Bueno, y acá estamos con el autor de dos golazos esta tarde a pesar del calor. ¿Salió todo como lo planearon? Sí, yo creo que sí. No que nada, gracias por el reportaje. Nada, muy feliz. Salió todo como entrenamos la semana. Intenso. Por ahí el primer tiempo medio que nos quedamos. Estábamos como abombados, ahogados. Ya el mismo calor te ahoga, ¿viste? Pero nada, como había dicho, era pasito a pasito. Estamos subiendo la escala. Le ganamos a Estrella, como había dicho. Ahora a Everton. Bueno, nos quedan dos partidos más, tres que son finales. Queremos estar ahí arriba. Bueno, por ahora punteros, porque Curuzú no jugó. Juega mañana. Así que bueno, a disfrutarlo por ahora. Sí, nada, más que nada disfrutar. ¿Y próximo partido en Ensenada, el sábado o el domingo? Sí. ¿Cómo lo planean? Vamos a estar preparados igual, así vean cómo está la gente, la banda. Y enfocados en los entrenamientos, metiéndole onda, saliendo adelante, intenso. Nada, esto es un grupo hermoso y vamos a darlo todo por toda la gente y toda la gente del grupo. ¿Le querés dedicar a alguien los goles? A mi familia, a mi mujer, a Valen, que está embarazada, a mi hijo, a Joaquín, que ya tengo por su papá. Nada, feliz por eso también. Dale, felicitaciones a vos. Gracias. Gracias. Gracias.